Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró en mi vida, no te mintieron Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante A todas horas no me mintieron Pues como sombra me persigue No me dejas solas, no siga ahí Sabía todo fuiste tú, bien le contaste Y al verme solo, no dudó en aprovecharse Y vino a buscarme Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti, si te debería de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar Y me sigue y me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor Hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Y aún me extrañías Y me preguntas quién es esa Y hoy mi compañía Tú le conoces Ella es la soledad No, no Gracias.